Hola y bienvenidos una vez más a mi canal que como aparece acá abajo es Carilpan Antes de empezar con el vídeo pueden hacer dos cosas para pertenecer a este canal de bubos que es suscribirse en el botoncito rojo que aparece acá abajo y una vez que hayan hecho eso y el botón rojo se pasa a gris aparece una campanita como esta a la cual también le pueden dar click para que les notifique cuando subo vídeos al canal que normalmente son los miércoles y domingos menos estas semanas de diciembre, enero que no he estado subiendo así que me disculpo porque creo que llevo dos el miércoles y el domingo sin subir ningún vídeo y anteriormente he estado subiendo un vídeo el domingo así que me disculpo y gracias por tenerme paciencia Ahora bien vamos con el vídeo Hola, antes que nada quería desearles feliz año y espero que hayan, y felices reyes porque ya pasaron los reyes que hayan pasado con sus familiares, amigos y se hayan divertido en estas fechas decembrinas y de navidad así que felicidades espero que los reyes y oh santa papá noel quien les traiga los regales les haya traído muchísimos regales y sobre todo salud así que ahora voy a empezar con el vídeo que va a ser el tutorial o recreando el maquillaje que llevó Amazon en los Golden Glows que fue relativamente el domingo, creo que fue el domingo y eran un maquillaje bastante sencillo, sutil que lo pueden llevar perfectamente para la oficina porque este año va a prevalecer va a prevalecer los tonos brillantes, shimmer, etc. así que vamos ahí vamos a empezar preparando el ojo que para eso usamos el primer y así nos dura más el maquillaje como siempre les recuerdo si el maquillaje les dura bastante sin primer pueden saltar del paso ahora voy a agarrar este tono color Wessie y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil en todo el ojo para aplicar ahora agarro este tono como melocotón suave lo aplico nada más que en la cuenca y centrado en la cuenca después agarro este que es como más melocotón y lo voy a aplicar en la esquina y en la cuenca subiéndolo un poco más que aplique el otro ahora agarro este tono shimmer que es como un dorado, un melocotón rosado sumamente extraño y lo aplico en todo el párpado ahí primero lo apliqué con brocha y después pasé al ojo porque es más rápido y me aplicaba más pigmento en el ojo ya que es como un pigmento la sombra que es de Mercadona después agarro este marrón cálido y lo aplico nada más que en la cuenca para quitar el resto de brillos que se fue arriba ahora agarro este tono que es así como un rosado bueno, lo mezclé de dorado y lo pongo en el arco de la ceja para iluminar voy a hacer como un efecto halo tanto en el arco de la ceja como donde apliqué la sombra shimmer nada más ese blanco y lo voy a difuminar ahora paso a las cejas que normalmente lo que hago es rellenarlas y después difuminarlas porque ya, o sea, tengo bastante pelo para poder hacer eso si no tuviéramos que ir creando pelo si no tuviéramos pero este no es el caso así que las cejas dependiendo de cómo lo tenga aquí voy a aplicar la base que estoy usando Pitch Perfect ya que estamos en tono melocotone voy a usar todo melocotón la paleta, la base, etc. aquí, bueno, con pequeños golpecitos voy difuminando y así hasta que quede la base homogénea no me eché mucha base porque después lo que corregí fue los cachetes con el corrector que es de Tarte como ven ahí y lo apliqué donde siempre lo aplico en la nariz en la frente en la barbilla en la nariz y ahí van a ver esos son para darle más cobertura a las mejillas que es donde tengo las rojes ahora sello esto para que me dure más tiempo el rostro y no la grasa de mi rostro no levante tanto la base como vi que estaba muy blanca quitéles eso con una brocha delante como ven y eso listo después paso otra vez a los ojos y voy a usar este tono que es como un cobrizo pero como quería un tono más cobrizo usé el marrón entonces primero apliqué este el marrón y después otra vez el cobrizo para que dara el tono exacto que quería ahí más o menos lo van a ver que es lo que hice y le apliqué este marrón lo apliqué también por arriba el cobrizo no ahora con este tono que es el marrón como cálido que aplicamos arriba lo voy a aplicar en la parte de abajo sin unir el tanto la esquina de mar como le dice Lady Henny ahora el iluminador que voy a usar es ese y lo voy a poner en la esquina interna y lo voy a arrastrar un poco hacia el medio nada más ahora paso al bronceador que bronceamos como siempre lo de más abajo de las mejillas la sien y la barbilla el rubor lo voy a aplicar bastante centrado en las mejillas porque Emma Stone lo tiene en este maquillaje aplicado en las mejillas después de que haga esto y trate de difuminar voy a usar ese iluminador y lo voy a poner en donde siempre la punta de la nariz este en las arriba de las mejillas en el arco de la nariz y en el arco del labio que no se ve ahora aplico máscara de pestaña aquí apliqué dos capas por si quieren saber y estoy usando la Roller Lash de Ben paso a la máscara de pestaña una vez que me la aplico paso al labial que usé primero en tono rastadito era muy potente y lo bajé con un brillo ya que ya tienen los labios brillantes de tono melocotón para bajarle la intensidad y ven que quedó perfecto bueno y como ven este es el resultado y es bastante sutil bastante luminoso el maquillaje de ayer se aplicó bastante colorete rubor en esta zona así que esto fue lo que dicen que yo como ya lo saben los que no estaban aquí en bastante tiempo no me gusta para nada aplicarme tanto rubor porque ya yo por si tengo los cachetes rubros entonces para generarle más color pero bueno igual que si quieren le pueden poner un brillo un poco de brillo en la barbilla que ya tienen este yo como siempre les recuerdo yo soy el rostro porque mi piel es sumamente grasa pero ven que no me apliqué mucho maquillaje solamente tape las imperfecciones eso depende de ustedes lo que yo quería mostrarles era el look completo y bueno la piel siempre la pueden estar mejorando dependiendo de lo que ustedes buscan si buscan más mayor o menor cobertura pueden jugar con eso en cambio los ojos si quieren hacer el look parecido es más o menos este que les mostré hoy como ven bastante iluminado en el arco de las cejas y en tonos durazno melocotón arrozados en su totalidad tanto los labios como el rubor y los ojos así que espero que les haya gustado que les haya servido y que lo hagan y si lo hacen por favor no olviden etiquetarme en sus redes sociales que mi usuario es kerylpang en todos lados así que por favor no se olviden de suscribirse darle un me gusta y compartirlo con todo el mundo recuerden que nos vemos en el próximo video espero que sea pronto y en el horario habitual hasta la próxima mua mua